Camina, Pueblo de Dios Camina, Pueblo de Dios Nueva alianza en la Nueva Reina Unes de la segunda semana de cuaresma Del Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo del 36 al 38 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso No juzguen y no serán juzgados No condenen y no serán condenados Perdonen y serán perdonados Den y se les dará Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante En los plegos de su túnica Porque con la misma medida con que midan serán medidos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Jesús revela lo que hay de misericordia, benignidad, comprensión y perdón en el amor del Padre Jesús invita a sus discípulos a amar con el amor con que el Padre nos ama Ser misericordiosos como Él Por tanto debemos querer a los demás, incluso a los enemigos Con benignidad, misericordia, comprensión sin límites Jesús nos muestra que Dios nuestro Padre Es hondamente comprensivo con nosotros Misericordioso No nos juzgan, no nos condena, nos perdona Así Jesús nos invita a vivir con este tipo de amor Reflejará el maravilloso amor del Padre Pues Él lo vivió históricamente Perdonó y no condenó Comprendió hasta la incomprensión de que fue víctima La actitud de perdón la pone Jesús como condición Para que también a nosotros nos perdonen y nos den La medida que usen la usarán con ustedes Es lo que nos enseñó a pedir en el Padre nuestro Perdónano como nosotros perdonamos Este amor tiene que ser el amor nuestro de cada día Siempre que somos intolerantes y juzgamos y condenamos Dura e indebidamente Hacemos algo que es cien veces peor que el mal que condenamos Quien juzga será juzgado Quien condena será condenado Quien no comprende merece no ser comprendido Si descuidamos este amor Se habrá perdido todo Pues al final solo quedará el amor que hemos vivido Se parece en algo nuestro amor al amor de Dios Pero realmente somos intolerantes, duros, exigentes, injustos con los demás Y con nosotros somos blandos y tolerantes Pensamos que son siempre los... Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez Número 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador Yatmaikor Campuzano Nosotros los que se equivocan y los que obran mal Sobre todo cuando los otros se meten con nosotros Cuando nos hacen sombra, nos perjudican y nos hacen daño Amamos fácilmente cuando es cosa fácil Damos lo que no necesitamos Lo que no tenemos pegado al corazón Amamos así No percibimos que amamos poco y deficientemente O puedes presentarte ante el Señor limpio en tu corazón ¿Cuántas ocasiones tenemos para mostrarnos tolerantes, para saber olvidar, para no juzgar ni condenar, para no guardar rencor, para ser generosos como Dios lo ha sido con nosotros? Ahí tenemos un buen examen de conciencia para ponernos en línea con los caminos de Dios y con el estilo de Jesús Es un examen que duele Tendríamos que terminar la cuaresma con mejor corazón Con mayor capacidad de perdón y tolerancia En la Eucaristía se nos actualiza y se nos da ese amor Con su increíble calidad intacta Participar en este sacramento es aceptarlo y comprometerse a amar con Él Antes de ir a comulgar con Cristo, cada día decimos el Padre nuestro Hoy será bueno que digamos de verdad lo que perdónanos como nosotros perdonamos Pero con todas las consecuencias Porque a veces somos duro de corazón Despiadados en nuestro juicio y en nuestras palabras con el prójimo Y luego muy humildes en nuestra súplica a Dios Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti y a toda tu familia Bendiciones